Como siempre, claro que sí, esta versión me recuerda muchísimos, muchísimos, muchísimos buenos momentos, algo que quisiera hacer. No olvides, porque tus errores me tienen cansado, porque en nuestras vidas ya todo ha pasado. No olvides, porque no me has dado un poquito de ti, canto, porque tus besos me encuentran dulzura, porque tus errores me dan a la altura, porque no vivimos lo mismo de ayer. No, porque ya no es el año, como antes su ausencia, porque ya es tu honor, aún sin tu presencia. Ya no crees el día del amor de ayer. Y no, aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado, no me pidas nunca que vuelva jamás. No me pidas que vuelva jamás. Te grito que no, porque ya no es el año, como antes su ausencia, porque ya me invito, aún sin tu presencia. Ya no crees el día del amor de ayer. Y no, aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado. No me pidas nunca que vuelva jamás. No me pidas nunca que vuelva jamás.